Sí, no, bueno, bastante bonita, firme a los 16 años en Venezuela, nada, de directo jugué cuatro años y medio con los Yankees, luego quedé en una situación agente libre, después firmé los últimos dos años con Minnesota, y nada, esa ha sido mi experiencia, pero bastante bonita, he jugado bastante tiempo de juego profesional. Y nada, en Venezuela también he tenido un poco de experiencia, aquí estamos. Sí, bueno, yo creo que hay muchas, hay muchas anécdotas, yo creo que la más bonita yo creo que fue poder compartir con mi hermano, jugar corriente con los Yankees, y nada, yo creo que eso fue una de las cosas más bonitas, ya firmar, jugar juntos, porque firmamos con los Yankees también, estar en el mismo equipo, yo creo que eso ha sido una de las cosas más bonitas que me ha dado el béisbol. Sí, no, bastante bonito, yo empecé este año con el equipo de los Tiburones de La Guaira, este, por mediante cambios y cosas que hicieron a mitad de la liga, terminé con los Tigres, y fue bastante bonito, tuve un buen recibimiento de los muchachos en el equipo, y pues nada, yo creo que pude hacer el trabajo, pude hacer, cumplir mis metas, que fue tener una buena temporada, ayudar al equipo, pasamos a los play-offs, lastimosamente no llegamos a donde queríamos llegar, pero bueno, gracias a la oportunidad, gracias a los Tigres por la oportunidad que me dieron, y bueno, sigo tratando de mejorar y ser mejor cada día por ayudarlos. Sí, no, bueno, he hablado con varios, yo tengo muchos amigos que han jugado acá antes, y yo creo que nada, los comentarios es, ven a jugar duro, ven a hacer lo que tú sabes hacer, yo creo que este año con la nueva importación que hay, que ya son 20 jugadores, yo creo que va a subir un poquito el nivel de la liga, y nada, yo vengo con positivismo, a tratar de dar lo mejor de mí, ayudar al equipo a conseguir las victorias, y tratar de lograr el campeonato, es lo que más queremos. No, bastante bonito, todos me tratarán bastante bien, yo creo que lo único acá es que estamos en una altura bastante grande, entonces ayer me pegó un poco en el entrenamiento, pero nada, adaptándonos, entrenando fuerte, tratando de ponernos lo más listos posible para la temporada, y nada, agradecido con los lieleros y todos, todos los muchachos que me han dado una bienvenida bastante bonita. Pre-temporada, simplemente tratar de llegar a mi nivel 100%, yo sé que es bastante complicado, ¿sabes?, porque uno llega a ese punto cuando está viendo pitches constantemente, pero nada, yo creo que sí, prepararme lo más posible para que en el momento que empiece la temporada, dar lo mejor de mí, y bueno, en la temporada es tratar de poner buenos números, ayudar al equipo lo más que podamos, al final de cuentas yo creo que no son metas personales, sino más grupales, la idea es conseguir las victorias, ayudar al equipo, y tratar de llegar lo más lejos posible. Sí, bueno, un saludo para todos ustedes, acá es Luis Valdo Cabrera, vengo a dar lo mejor de mí, síganos apoyando, vengan al estadio, y bueno, vamos a tratar de, ¿sabes?, de ganar lo más posible, y poder concretar ese campeonato que tanto queremos.